Buen día y bendiciones, hoy en Bochichando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los pobres y los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados, bomba señor director, juego se casó y nadie supo nada, Adele se casa con el agente deportivo Rick Paul, Rick Paul, Rick Paul y señores, nadie supimos, nadie supo nada, ella fue que lo informó, sí señores, la cantante británica Adele en un stand up de su amigo íntimo, Alan Carr dijo a voces que se casó y esto cuando en plena grabación el comandante preguntó que si alguien que que se había casó, que se había casado recientemente a lo que entre la multitud, ella gritó, sí, lo hice, la intérprete, la intérprete de Hello, tras haber sostenido una relación de dos años con el agente deportivo Rich Paul, decidió darle el paso al amor al contraer Nuzia con su pareja, nadie, oigan, nadie, digo, sabemos, nadie de nosotros, de los medios de nosotros, supimos, de esa boda, si ella no lo informa, todo se queda así, habían pensado que habían seguido siendo novios y ya, pero ellos se casaron, ya construyeron, ya hicieron algo que todo el mundo desea hacer, es algo bonito, algo bello, de encontrar el matrimonio y estar juntos y felices. Felicidades para Rich Paul y Adele por esa muy buena decisión, eso se le aplaude, se bendice porque son de las cosas que nosotros deseamos, el amor, el amor, ahora que Dios me lo bendiga, me le dé paz, me lo libre de todo mal y que sea una relación para siempre, desde el primer inicio que empezaron como novio y ahora que son esposos ya, que sea para siempre. Mire como esa joven hizo su, su boda, que nadie se dio cuenta, nadie, ella hizo su cosa calladita y nadie supo nada, que eso es de lo que nosotros tenemos que aprender, de lo que nosotros tenemos que aprender, que mucha gente no aprende y hace cosas a lo loco, pero respetamos a cada quien como, como hacen sus cosas. Yo lo veo bien, lo hicieron bien calladito, no como mucho, que comienzan a decirle a un amigo, el amigo comienza a decir para adelante, ellos no, ellos hicieron su casa calladita y nos dimos cuenta porque ella mismo lo confirmó. Bomba señor director, fuego, oigan lo que se comentan en las redes ahora, que por enamorarse, por Shakir enamorarse de Piqué, le contó a la cantante, más de 100 millones de euros según un abogado, oigan esto, la artista colombiana pasa por problemas legales con la justicia española por evasión de impuestos, por lo que debería pagar 432 mil euros por el acuerdo de la, con la fiscalía, la agencia tributaria y la generalitat de Cataluña para evitar la cárcel. Para el abogado de Shakira, Paul Molling, su vida junto al ex futbolista, Gerard Piqué le ha salido costosa. El enamoramiento de Piqué le ha costado 120 millones de euros, dijo la defensa de la colombiana para el medio catalán, Rax Juan. Además, indicó que si hubiera tenido una relación con el defensa central de Sevilla, FC Sergio Ramos, le hubiera costado mucho menos dinero. El jurista Molling indicó al medio que si la intérprete de monotomía no hubiese sido residente en Cataluña, España, se hubiera liberado de tres delitos de los seis que le fueron imputados, tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles. Si eres residente en Cataluña, puedes ir a prisión por un delito que es imposible que te lleve a Madrid con la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio. Oigan eso, Cataluña tiene su forma y en Madrid tiene su otra forma. Por eso el abogado está explicando que si hubiera sido pareja de Sergio Ramos, le hubiera costado mucho menos dinero, tres cargos menos. Dice el abogado, no lo digo yo, yo le estoy dando las informaciones claras y precisas. Para la persona que de una vez van a pensar como que él le está insinuando como que ella tenía que meterse con Sergio Ramos. No, él está explicando y cogió como Sergio Ramos, como una super estrella que todo el mundo conocemos. Cogió la información de que si hubiera sido con Sergio Ramos, no estuviera pasando ese gasto y ese proceso. Pero él tiene que él tiene que explicar bien. Pero ustedes saben que la noticia para que fluya, tenemos que mencionar los nombres de la gente importante, de Piqué, de Sergio Ramos. Entonces, por eso él dice que por la unión con Piqué, por eso le ha generado esa cantidad de dinero. Pero eso estamos claros, porque esa es la forma en España de usted pagar sus delitos. En Cataluña tienen su forma de cobrarle esa cantidad y en Madrid le cobrarían, en Sevilla en esos lados le cobrarían menos. Bueno, esa es la información que da su abogado, no yo. Yo le doy las informaciones porque yo mantengo dándolo bochinche y no tengo vaca sagrada. Yo no tengo vaca sagrada. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicuna en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Y te consigue la mejor ropa de paca original y de calidad. De 50 pesitos en adelante, también ropa nueva, original y de calidad. Visite a Gigi Closet para que compre su pinta para ahora, para diciembre, de marca original y de calidad. Recuerden que también tiene su ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Variedades, de todo nuevo usado. La Gastón Fernández Línea, número 124, está hecho a la frente del pechol en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí te consigue sábana, cortina, licuadora, todo lo que usted desee para usted y para el hogar. Visite a Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Luego de los inconvenientes de que Yaelino se presentó en el Madison Square Garden, de una vez sale la campaña de Alopoque, que por eso que yo le digo, yo lo bueno se lo comparto y lo malo que él hace, también se lo digo. Excelente concierto, o sea, vi que había más de, cuando lo vi, iban más de 300.000 gente que han notado. Y se dice que llegó a más del millón, porque yo estaba en una reunión, no tenía tiempo. Entonces, entre veces entré y viré algunos pedacitos. Y un éxito total, soldado, excelente la participación de los artistas dominicanos que participaron en el concierto y los extranjeros también que participaron, excelente. Algo para la historia, eso que está en la historia, una noche estelar para la música latina, Alopoque. Se catapultó al número uno en la tendencia de Twitter, coincidiendo con la transmisión en vivo de tan esperado concierto Alopoque en el Garden, desde el Madison Square Garden, eso fue en el teatro del Garden. Digan la cosa bien, digan la cosa bien para que no engañemos a la persona. En el teatro del Garden, no fue en el Garden en la cancha, sino en el teatro. El evento marcó un hito, es una realidad, una trayectoria de la marca de la comunicación líder de la República Dominicana, que resaltó al influencer Santiago Matisse, lo aplaudimos y le damos toda la bendición del mundo. Que Dios lo siga bendiciendo por lo bueno que está haciendo. Ahora, ya él comenzó con la campaña dañina a Yailin. Por eso es que siempre se dice, un dominicano daña a otro dominicano y no te vamos a apoyar. Te vamos a dar con todo el peso, con todo el peso, te vamos a decir tu verdad. Te vamos a dar a ti, Alopoque, yo no tengo la casa sagrada. Lo que usted hace bien, se lo aplaudimos. Usted es la mejor plataforma del Caribe, de la República Dominicana. Se ha puesto el número uno varias veces en los extremos mundiales. Pero te decimos la cosa como es. Ya empezaste con tu campaña y que te caches y tienes que secuestrar a Yailin, eso es mentira. Y de una vez, lo borrego, lo estúpido, que me perdonen por la palabra decirle así a la persona, pero ustedes son unos borregos. ¿Cómo ustedes de una vez cogen a decir que lo que él está diciendo es así? Eso no es real. Real, la falta de respeto que le ha faltado a Yailin, aunque Yailin no lo vea, él le está faltando la falta de respeto a Yailin y le está faltando respeto a Tecachi, aunque Tecachi no sea dominicano, pero Yailin es dominicano. Entonces, que deje su bulto y su cosa, que no voy a apoyar a Bacamunderío. Usted lo está haciendo mal a los foques. Ya comenzaste con tu campaña y que él la tiene secuestrada y por eso él te dejó esta palabrita. Él te dejó esta palabrita que te la voy a leer. Te voy a leer lo que Tecachi te dejó. Yailin no está secuestrada. Nos dimos a respetar. Eso es una realidad. Así es que se hace. Se van a respetar. Mujeres que a alguien le falta respeto a tu marido o a tu novio. Y después tú ves y dale la mano. Tu marido sale perdiendo como pendejo. Ganamos nosotros. Eso es una realidad. Ganó, ganó Yailin y ganó Tecachi. ¿Ustedes saben por qué? Porque de una vez me voy a decir quién. Yailin había ganado si se había presentado que la gente la había visto. Eso es un bulte. Yailin se está preparando. Que hay unos videos donde salieron. Ella se está preparando bien. Y ustedes verán cuando ella salga. Ellos pueden mañana dejarse Yailin y Tecachi. Pero va a salir preparada de la mano de él. Que eso es más importante. Que ella presentase donde a lo fondo que está humillándola a ella. Y está humillando a Tecachi. Sabiendo que él es la pareja. Miren todo lo que ha dicho. Y después de ir pidiendo disculpas para que ella vaya. Pero miren como ahora le hace una campaña negativa con Topo Point. Que de una vez comienza la campaña negativa. Entonces todos los borregos comiencen a opinar. Ahora la opinión de cada quien se les respeta. Pero no sean borregos. Opinen ustedes de ustedes porque ustedes tienen que dar su opinión. Y ustedes tienen que dar su opinión. Pero no por borregos. Porque a los poques lo influye a hacerlo. Y ahí pone dice. Vayan y díganle a la mujer de a los poques. Que su marido está enamorado de Yailin. Yo creo que sí. Porque es que le acogió con Yailin. Como que Yailin era obligado que esté en esa presentación. Y él quería demostrar que él tiene más fuerza que. Por eso es que yo le digo las explicaciones. Entonces mándenme su íntegra para yo decirse. Lo dice él. Pero esos son patios. Esos son chimes de patios. Entonces ahí es que yo digo la realidad. Ustedes ahí. Él está bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque él lo que quería dar. Demostrar que él es más fuerte que Tecachi. Llevar al mal. Y decir. Sí, mira la traje. Y al otro día comencé a hablar. La traje. Aunque Tecachi no quería. Y le demostré que yo soy más fuerte que él. Y Tecachi te demostró que es más fuerte que tú. Y Yailin pensó. Yailin pensó. Y utilizó la cabeza de verdad. No puedes humillar a tu marido. Que él te está ayudando bastante. A los poques no te ha ayudado en nada. En nada. Porque lo que Tecachi hoy entrevista para su view. Para su view. Él no te ha ayudado en nada. Yo no he visto a los poques ayudándote en nada. Es lo que te está pisoteando ahora. Yailin. Y lo malo que él tiene yo ya lo digo. Ahora lo bueno que él tiene también se lo digo. Y le aplaudo el concierto. Mi familia fue. Mi hermana. Mi cuñado. Y mucha gente que conozco. Yo no pude ir porque tenía un compromiso. Pero mira lo lindo que él está haciendo. Y hoy después lo pisotea. Haciéndole daño a esa joven. A Yailin. Siendo ella dominicana. Por eso es que lo boricua. Yo lo aplaudo en su parte. Porque ellos se apoyan. Aunque Moluco sepa que hay gente que no sirve en el entorno de la música boricua. Pero él no menciona los nombres. Ahora él menciona lo de la dominicana. Que por eso. Yo le doy su tablazo a Moluco. Pero le digo a su verdad también. Cuando él tiene la cosa buena. Se lo reconocemos. Entonces. No estamos de acuerdo con eso que está haciendo a Yailin. Ahora la campaña sucia a Yailin. Pero Yailin. Dios te ha dado una luz. Y una bendición. Y tú vas a crecer sin a los folks. Y con a los folks. Con quien sea. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios dice. Tu bendición está ahí. Nadie te la puede quitar. Y Dios te está dando tu bendición. Síguete preparando. Sigue haciendo como tú dijiste. Que está haciendo música nueva. Que venga la bendición. Porque Dios te va a seguir bendiciendo grandemente. No solamente a ti. Sino a todos los artistas. Del mundo. Dios le manda su bendición. Para que crezcan. Y salgan adelante. No te dejes humillar. Ni utilizar. Esa presión que tiene que ir a los folks. De Santiago. No te dejes humillar. Que en mi plataforma. Yo no tengo vacas para sacar. Y le digo las cosas como son. Te caché y lo está haciendo bien. No es porque tú me pisoteas. Y que venía a pedirme disculpas. Que él te acostumbraba a eso. Visitar a la gente. Y pedirle disculpas. Cuando lo tiene ahí abajo. Después de decir. Mira lo hice. La traje como quiera esto. Porque esa es la forma que él tiene. Y él por su view. Hace lo que sea. Y ya está demostrado. Ahora. No le demos. No le demos importancia a eso. No. Yailin sigue trabajando duro. Y ya como dijo. Te caché un concierto. Pronto tú le puedes hacer un concierto gratis. Para tu público. Y vas a romper. Y ya está cobrando. Y yo sé que tú vas a romper. Yo sé que tú vas a romper. Porque Dios te está dando la oportunidad de hacerlo. Y síguete preparando. Sigue creciendo. Que tú vas a ser grande. Tú vas a ser grande. Por nuestro país. Y. Te deseamos todas las bendiciones. Igual que a los foques. Porque. Esto no es personal. Esto es contenido. Esto no es personal. Decimos las cosas que también hay. Bendiciones para los foques. Para su concierto. Que fue excelente. Para su familia. Y para todo el que lo rodea. También para Tecachi. Para Yailin. Y para toda su familia. Y todo el que lo rodea. Y especialmente para mi público. Que me sigue siempre. En mi plataforma. De Filillo TV Show. Bendiciones.